Ay, si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Si se me acaban los días Que no se cierren mis ojos nunca Hasta que beses mis labios lindas Voy caminando hacia el cielo Porque tu amor me conduce No moriré, no te asustes Es que tu amor para ser sincero Me lleva al cielo como un te quiero Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Cantaré, caminaré Como un loquito por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Vas a ver Quiero que te quedes aquí Porque tu amor me llenó el corazón Mira que tu amor es un ángel Que al día menos pensado llegó Pero siempre tienes que irte Y no quisiera dejarte marchar Cuando yo te abrazo de ti No me quisiera soltar Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Cantaré, caminaré Como un loquito por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Vas a ver Oh, oh Música Si se me rompe la luna, alumbrarás con tus ojos Y si no alcanzan tus ojos, me alumbrarás con tu risa bella Multiplicada por mil estrellas, tu amor me salva de todo Amor me cuida los sueños, tu amor me ama y lo besó Y si volvieran a ser, quisiera que tú me dieras el primer beso Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente cantaré, caminaré Como un loquito por tu amor, voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente, vas a ver Quiero que te quedes aquí porque tu amor me llenó el corazón Mira que tu amor es un ángel que el día menos pensado llegó Pero siempre tienes que irte y no quisiera dejarte marchar Cuando yo te abrazo de ti, no me quisiera soltar Caminaré como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente cantaré, caminaré Como un loquito por tu amor, voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente, vas a ver Yo cantaré Ay, 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 mi vida Te juro que yo cantaré Y por ti yo canto Luciana y Valentina Em alguna cosa Ay, 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 mal Gracias por ver el video.